¿Quieres un lavado de calidad y con excelente atención? Lo que tu auto necesita lo tenemos en Lavadero Don Alfonso. Contamos con servicio de mantenimiento completo, lavado, pulido, aspirado y mucho más. Además, te traemos los mejores combos para que tu vehículo luzca deslumbrante. La mejor atención la tenemos en Lavadero Don Alfonso. Ubícanos en la calle Quinta con 39 Estación Texaco, Cali, Colombia. Bueno, sí, queridos amigos, muy buenos días. Bienvenido a una nueva edición de tu programa El Cementalazo Hípico. El Cementalazo Hípico, la información que llegó para quedarse. Sí, bueno, llegamos en una gran presentación de Lavado Don Alfonso. El que lo deja brillantico, pues impecables allá en la población de Cali, Colombia. En la Quinta con 39 Estación Texaco, Lavado Don Alfonso. Bueno, mi hermano Alfonso Galicia, haciendo de las suyas allá, pues. El mejor lavado de Cali, Lavado Don Alfonso. Bueno, sí, y los amigos que están allá en Cali, y tengo varios suscriptores allá de Cali, que vayan y laven su carrito allá este fin de semana. Bueno, les voy a dar los datos gratis, pues. Los datos gratis para las americanas y para la rinconada. Solamente tienen que decir allá, en Lavado Don Alfonso, que bueno, que vienen de parte del Cementalazo Hípico, pues. Él los va a anotar allá y me va a pasar el número de WhatsApp de la persona que lavó el carro. Y bueno, van a tener sus datos la gente allá de Cali, pues. Bueno, vienen promociones también para la gente de Estados Unidos, los que nos escuchan allá en Estados Unidos, en Perú, en Medellín. Bueno, y acá en Venezuela también, pues. Pronto vendrán otras, otras promociones de nuestros anunciantes, pues ya se están anotando varios anunciantes. Bueno, sí, queridos amigos, la información de esta semana va a estar bien buena, pues les voy a dar tres líneas, tres líneas a todos mis seguidores del canal de YouTube para que se lleguen el 5 y 6 y se pongan a ganar. Bueno, sí, vamos a hacer un reencuento de lo que vimos la semana pasada. La semana pasada la llevo a mis indianos, una llevo que cargaban muertas, pues. La dio este servidor por acá, por tu bosquejo, perdón, mis indianas, por tu bosquejo, mejor trabajo, mis indianas. La llevo a Daniela Rona, una llevo que dimos acá abierta. Decíamos que tenían que matarla para que esta yegua perdiera esa carrera. Bueno, la llevo a ganar de manera solvente. La llevo a Reina Jera, otra que cargaba muertecita. Bueno, les ganó galopando. El caballo magnánime, magnánime. Caballo que venía recién operado, pero andaba cuchillo. También fue indiado por nuestro bosquejo. Bueno, y aquellos que se acuerdan de los programas anteriores, a lo mejor lo descifraron este caballo, My Flying May, varias semanas dándolo como matabanquero, pues el caballo que sus carreras más falsas que Billete 15. Bueno, si se acordaron, bueno, consiguieron My Flying May y una llevo a My Flying May. Una llevo a que dimos, pues alertamos en su última carrera que partió muy mal y llegó en el tercer lugar. Bueno, si ustedes están pendientes, por eso es que tienen que ser asiduos oyentes del Cementalazo Ípico para que estén en la onda de los ejemplares que siempre damos, porque cuando andan cuchillos hay que matarlos para ganarles, queridos amigos. Bueno, y esta semana el Cementalazo Americano, el Cementalazo Americano, bueno, el sábado hicimos desastres en Gustry Park de 9-11 y los agarramos en la primera carrera con un caballo que pagaba 50 dólares al ganador, queridos amigos, 50 dólares. Muchos jugaron por ahí 10 dólares, hicieron 272 dólares y bueno, y se fueron para su casa. ¿Qué más iban a hacer? Y los que se quedaron, bueno, no sellaron 272, sellaron 500, 600 y hasta 800 dólares con la información del Cementalazo Americano. Bueno, y esta semana, queridos amigos, la información de la rinconada y el Cementalazo Americano va a fusionar. Usted llama al 0424-697-7054, 0424-697-7054 y bueno, va a obtener la información, las dos informaciones por un solo costo, por un solo costo. Aprovechen, queridos amigos, antes del viernes tienen que suscribirse. Bueno, sí, queridos amigos, sin más preámbulos, vamos a las tres líneas, tres líneas esta semana para que usted selle en esas tres líneas, bueno, y los demás. Pero ustedes, si quieren, multiplica. Y si quieren saber quiénes van a ganar en esas carreras válidas, usted tiene que suscribirse al 0424-697-7054. Bueno, nuestro primer fijo de las válidas, nuestro primer fijo de las válidas se trata en la séptima carrera, el número uno, el caballo decreto. El caballo decreto, queridos amigos, recuerden que este ejemplar lo acompañamos con el ganador, quien se lo ganó en ambasiatores en su última carrera. Este caballo decreto, bueno, viene a correr con cardano, con ejemplares tresañeros, viene a correr con cuatroañeros. Creo que este ejemplar no se lo van a ganar aquí. El anda cuchillo, fíjense su trabajo, mil en 73-2, con 13-2, con el pescuezo doblado, queridos amigos. Este caballo van a tener que matarlo para ganarle, en esta tercera válida, el número uno, el caballo decreto, y así se lo voy a endosar a todos ustedes, como nuestra primera fija en la tercera válida. Luego pasamos, queridos amigos, a la novena carrera, quinta válida para el cinco y seis. Y bueno, nosotros, que es nuestro caballo, que cuando todo el mundo daba a cardano, a de yux, nosotros le decíamos, bueno, hay que matarlo para ganarle, y pagó sabroso. Usted triplicó con el caballo Time Traveler. Bueno, y aquí, este caballo, de verdad, en muchas subastas ya lo están sacando. Para nosotros, es el caballo que debe obtener la victoria, primera vez que va a los 2.000 metros, pero este caballo anda fenómeno, y el maestro Velardi lo ha trabajado como a Mayón Misne. Claro, el caballo no es Mayón Misne, pero el tratamiento que le ha dado, es el mismo que le ha dado a ese ejemplar, queridos amigos, este ejemplar no debe fallar. Su trabajo, 1.000 en 79, 1.292, 4.000, 1.600 en 106, 4.000, rematando en 13, 3 y 27, 3 los últimos 200 y 400 metros, pero fresquecito como una lechuga, le bajaron la mano, queridos amigos, para llevarlo enterito a la carrera, y creemos que este Time Traveler no debe perder. Por allí, si lo sacan, bueno, ustedes si lo sacan, ustedes estén pendientes de un caballo llamado Barlovento, que lo dimos en su última, nosotros sabíamos que San Pierre había comiquita con ese ejemplar, bueno, nosotros nos gustaba la maldad Barlovento, este caballo se negó a correr en las primeras de cambio, vean su video, luego inició un rock después de la curva, y llegó tercero cerquita del caballo Pirroí San Pierre, bueno, este caballo para los efectos de los rematicos, si sacan a San Pierre, usted váyase con Barlovento, queridos amigos, bueno, y pasamos entonces a la última carrera, última carrera, queridos amigos, la sexta válida, no, nos vamos a quedar, no con el favorito que todo el mundo cargue, que es el caballo compadre Carboa, o no, nosotros nos vamos a quedar con este ejemplar Black Andrew, como anda, anda inmenso en la cancha, creemos que este ejemplar va a ser difícil de que se lo ganen, queridos amigos, este ejemplar de verdad que, corregido un detalle, el detalle de este ejemplar de verdad que, él no parte bien, es un hijo de Júpiter Plurio, un caballo fogoso, grande, y raudo, pero, en las primeras de cambio no estaba partiendo bien, bueno, ya este caballo corrieron ese problemita y este caballo en la cuchillo, fíjense su trabajo, 400 en 27, 2, 600 en 41, 2, 800 en 55, 3, 1000 en 69, con 14 y 27, 3, o sea que para abajo el caballo le puso un mundo y eso que al caballo no le hicieron nada comodísimo, si señores, bueno, queridos amigos, recuerden suscribirse al 0424-697-75404, 6424-697-7540, que le tendremos, bueno, esta semana vamos a tener 6 fijos, ya le adelanté 3 para todos mis audioescuchas de acá del canal de YouTube, pero vamos a tener 6 fijos, queridos amigos, y bueno, y el matabanquero que bueno, que no juega carros, te paga la boloña, queridos amigos, paga la boloña, este matabanquero, y el cementarazo del día, que es lo más fijo del día, imposible que se pierda, para fincarse, queridos amigos, bueno, sin más nada que decir, me despido de todos ustedes hasta la semana que viene, deseándole el mayor de los éxitos, recuerden, el cementarazo americano, queridos amigos, usted en una sola carrera, bueno, se lleva un billetico para la casa, siempre hay 2, 3 ejemplares, que pagan la boloña, la boloña, que hace usted tirando flechas allá en un centro hípico, suscríbase con el cementarazo hípico y póngase a ganar, nos vemos la semana que viene, queridos amigos, Dios mediante. Gracias. Gracias. Gracias.